4 pasos para un cruzamiento exitoso. 1. Definir los objetivos del cruzamiento. Debemos tener claro cuál es el objetivo productivo o fenotípico que queremos mejorar con el cruce. De este factor dependerá el número de razas a utilizar en el cruce. 2. Selección de razas. Hay que definir qué razas nos ayudarán a lograr los objetivos que definimos cada raza. Nos ofrece distintas fortalezas. Mientras más razas participan en el cruce, más se mantiene el vigor hibrido. Hay que tener la precaución de no usar muchas razas porque complica el cruzamiento y confunde los objetivos planteados en un inicio. Para tener éxito en el cruzamiento, hay que elegir los mejores toros de cada raza, con énfasis en las características del objetivo productivo. Ejemplo, si su objetivo es más sólido en leche, seleccione toro jersey, respaldado con una prueba positiva de contenido de proteína y grasa. 3. Mantener el vigor hibrido. Para la siguiente generación, use siempre la raza de la que menos sangre tenga. El cruce actual, si tomó la decisión de cruzar Holstein, rojo noruego y pardo suizo, puede iniciar con Holstein X rojo noruego, luego seguir con pardo suizo. El resultado sería la cría 50% pardo, 25% Holstein y 25% rojo noruego. Para la siguiente generación, usar Holstein o rojo noruego y así sucesivamente. 4. Lo más importante. Por favor, lleve registros. Esto le permite tener un panorama amplio de la proporción de sangre que tiene cada integrante en su ato ganadero y por lo tanto planificar el siguiente cruce. 4. Lo más importante.